Martín Amor Mi pueblo de velas que no turbio Te llevo en el corazón Y siempre sueño contigo Martín Amor Martín Amor es mi pueblo Con su iglesia chiquitita Ahí donde yo aprendí a rezar Don Celestino Lurueña cura en la localidad de Moro lo hace cristiano Con muy buena voluntad Así Dios la ha protegido La da una gracia especial En vez de cambiar un burro se ha dedicado a cantar Con un estilo gitano que nadie puede igualar Me parece a mí mentira que naciera en un pajar Farina El mejor cantante que ha habido en la provincia de Salamanca Canciones pues no sé cuál escoger porque me gustaban todas Nos hizo una plaza Tone de en la provincia de Salamanca